Pero lo mínimo que estaban dando, que se lo cortaron a una muchacha, era 10, 20 pesos. Un negocio muy curioso se mueve en la frontera colombo-venezolana. Peluqueros compran a 30 mil pesos, unos 10 dólares el cabello de mujeres que cruzan hacia Cúcuta. Este negocio se ha vuelto tan lucrativo que cuando esto llega a Bogotá y a Cali, las pelucas se comercializan entre 500 mil y un millón y medio de pesos. Unos 175 dólares a 500 dólares. Este es un reportaje que usted no se puede perder. Uno entra con el callo largo y sale con los pelos cortitos. Con partes trasquiladas de su cabellera resultó esta venezolana, luego de ofrecer algo de su pelo a cambio de unos pesos para poder comprar mercado en Cúcuta. Si usted era como a mí y me dejaron mi cabello, eso da lástima. Lo peor es que le cortaron más y no le pagaron lo que le dijeron. Entonces yo me paré y le dije, no, pero usted solamente me dijo un muñito. Y cuando vi me dijeron que fue un hueco aquí en el medio. Y me dijeron que me iban a dar 35 y me dijeron que fueron 10 mil pesos. A un chema que se lo cortaron, se lo cortó todo. Le quedaron apenas pelito por aquí, pelito por aquí y lo vendió todo. Pero igualito, la plata que agarró, se la comió y sigue aquí. Todo ocurre en el barrio La Parada, en Villa del Rosario, por el puente Simón Bolívar. Donde peluqueros han encontrado el negocio del momento, adquirir cabelleras para venderlos 3, 5 o 7 veces más caro de lo que lo compran. Nos ponemos ahí, nos ponemos a gritar que compramos y vendemos cabellos. Y nos llegan mujeres, nos venden el cabello, se les saca entre sacados el volumen. No lo largo, sino el volumen. Sería un metro, metro y medio de cabello. Volúmenes de cabellera que se venden para hacer pelucas o extensiones, que compran otras personas. Los principales clientes están en el centro del país. Este negocio es clandestino, hay pregoneros que ofrecen comprar pelo en las calles. Pero los peluqueros no los cortan en las salas de belleza, sino en las trochas de Venezuela. Se ven colas exhibidas en un tubo o en algunas manos que sostienen la fortuna. Pocos dan la cara sobre este negocio del rebusque, porque supuestamente las autoridades lo tienen penalizado. Y por otra parte, las peluquerías no quieren que los paramilitares le cobren un impuesto o vacuna, como se les es llamado tradicionalmente por aquí. En estas calles se dice que una persona ya estuvo en la cárcel por la compra-venta de cabello. Sin embargo, el pelo tiene una cotización en la frontera, como el oro en el mercado negro. Viajando a Bogotá, a la manga, a la chaca, se compra cabello, se compra cabello, comprando oro y plata, se compra oro y plata. Una productora de testigo directo con cámara oculta hizo una ronda por la ciudad de Bogotá, preguntando la compra de cabello venezolano. El mismo que venden mujeres en frontera por 10.000 o 30.000 pesos, lo venden en el norte de la ciudad por unos precios exorbitantes. Cabellos con los que se hacen estas pelucas, la medida del cabello a vender no puede ser inferior a 60 centímetros. Mira, más o menos hasta acá. Lo mínimo que puede ser hasta acá es 60. Es larguísimo. Y aparte eso que tiene que ser totalmente natural. Y el valor de compra, ¿baja o lo rechazan cuando fue tinturado como le ocurrió a esta mujer? Aquí en Bogotá la necesidad de las venezolanas hace crecer la oferta, como nos lo dice esta vendedora de pelucas. O sea, ¿tú no tienes lío con que ella sea venezolana? Es que digamos, ellas no han preguntado, porque pues tiene miedo como de que le echen la policía y cosas así, ¿sí? Pues... Viene mucha venezolana. ¿Sí, viene mucha venezolana? Y pues uno les cotiza y si ellas no lo quieren dejarte, no lo dejan. ¿Y cada cuánto vienen a dejarte, a venderte el cabello? Todos los días. ¿Todos los días? Normalmente de 70 centímetros en adelante compramos pelo. Este, por ejemplo, lo compro en 200 y lo vendo en 600. Precios que sin lugar a duda, como dice el dicho popular, el vivo vive del bobo. Y en esta oportunidad, de la necesidad de unas venezolanas en frontera, que se rebuscan dinero para el mercado. Y en Bogotá y Cali, otros que pagan lo que sea para embellecerse. Oportunidades de negocio con las necesidades de otros. Bueno, queremos tener sus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, arroba testigo directo. Y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, dando clic en este botón. Porque Testigo Directo, las historias son diferentes. Testigo Directo, las historias son diferentes.